Este día 12 de junio recordamos el nacimiento y vida de Huáscar Barradas. Nació el 12 de junio de 1964. Huáscar Barradas, nacido en Maracaibo, es un flautista venezolano. Se ha hecho merecedor de elogios como entre el prestigioso periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, que escribió, el señor Barradas nos elevó el espectro expresivo de la flauta, más allá de lo que nuestros oídos europeos están acostumbrados. Brilló con absoluta precisión rítmica y virtuosidad. Precisamente ampliar el aspecto de posibilidades de la flauta ha sido el principal objetivo de este particular y versátil músico, a quien se le puede ver en escena, interpretando prácticamente cualquier corriente, desde Bach hasta los Beatles, como solista, músico sinfónico, tocando músico de cámara, contemporánea, folclor, flamenco, salsa, jazz o música africana. Para él y su flauta, todo parece ser solo música. Su talento lo ha llevado a importantes escenarios en Venezuela, Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, Canadá, España, Suiza, Turquía, Colombia, Italia, Martinique, Aruba y El Salvador. Ha representado a Venezuela en importantes festivales, como en el Festival de Radio, Francia en Montpellier, el Festival Europeo Francés de Frankfurt, la Expo Hanover 2000, la Asociación y Asociación Nacional de Flauta del año 2000, el Festival Internacional de Música Contemporánea de Bogotá, el Festival Internacional de Folclor en Turquía, el primer encuentro latinoamericano de flauta en Caracas, también el Encuentro Internacional de Música de Medellín, entre otros. Ha producido cinco discos compactos con su agrupación musical venezolana, Huáscar Barradas y Maracaibo, además de grabar como solista junto a la Orquesta Filarmónica Nacional, la obra escrita especialmente para él, por el compositor venezolano Domingo Sánchez Bor, El viaje de la jirafa. Huáscar es producto de una excelente formación académica, que incluye estudios en el Conservatorio de Música José Luis Paz de Maracaibo, en el Brooklyn Conservatorio de Nueva York, en la Juilliard School of Music en Escuela Superior de Música de Frankfurt, con prestigiosos maestros como Eulogio Gómez, Bernard Goldberg, Nirijan Nastassi, Robert Eichen, Aurel Nicolet, Peter Lucas, Michael Snyder, entre otros. Estudió dirección de orquesta con Vincent La Selva y Karol Aikop y de jazz con Shelton Berg y Ron Carter. Además, es miembro fundador de la Estudiantina Juvenil y de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Zulia. Es ganador del Texas Junior College Competition, patrocinado tras concurso en Alemania por la Sociedad para el Desarrollo Profesional de Jóvenes Artistas de Hannover, Alemania. Ha recibido importantes becas como la de Servicio de Intercambio Académico Alemán y la Fundación Veracasa, además de la Orden Relámpago de Catatumbo del Gobierno del Estado Zulia, así como la Orden Ciudad del Barquisimeto. Ha sido flautista, asistente principal de la Orquesta Sinfónica de Maracaibo y la Orquesta Filarmónica Nacional, la misma posición que ahora ocupa con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Ha actuado en numerosos artistas de importantes trayectorias, quienes también han sido invitados especiales en sus conciertos, como Simón Díaz, María Teresa Chacín, como Cecilia Todd y Lanchester, Huaco, Pedro Castillo, Aldemar Romero, el pavo Frank Hernández, Martirio, Chabela Vargas, entre otros. Como pedagogo ha trabajado como tallista en la Orquesta Nacional Infantil de Venezuela y dictando su curso El Arte de Interpretar la Flauta en diferentes conservatorios dentro y fuera del país. Actualmente es profesor de flauta en el Instituto Universitario de Estudios Musicales en Caracas, actividad que completa su ocupada agenda profesional. A continuación sus mejores éxitos musicales, Joropo Bachiano, Mis Cosas Favoritas, Rumba en Madrid, Anelante, Tonada de Luna Llena, Venezuela Sin Rencor, El Diablo Suelto, Huascarada, Pajarillo con Bulería, Candela y Es Verdad. Esto fue parte de la vida e historia de Huascar Barradas en el aniversario de su nacimiento este día 12 de junio.